En cada vez que traigo yo en esta unión de notas y palabras En la canción que me inspiró en la vocación que anoche me borraba Vemos de tango, lo volando en cada gira, con él que tengo una emoción que no domina Quiero cantar con este sol, que es cada vez más dulce y se te doy Encuentro en la ilusión, anoche lo escuché, como esta ilusión por cosas de mi ayer La canción que naciste arregla y el parral, la vieja calecita y el trocar Su acento en la canción de dos sentimientos, su ritmo es el compa que vive en mi ciudad No tiene pretensión, no quiere ser brotas, se llama tanto y nada más Sí señor, le doy la cintura al piano Sebastián de San Antonio Levan Nuestra devoción que esperamos hoy nació en dos caras de nuestra antigua Siento un latín de rebelión cuando éste son sus versos de mi frase Siento un latín de rebelión cuando éste son sus versos de mi corazón Llegará el corazón Envuelto en la ilusión de donche lo escuché Compueta de emoción por cosas de mi ayer La casa que nací, la reja y el barrio, la vieja carecita y el azar. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en visitar. No tiene pretensión, no quiere ser el compás, se llama Paco y nada más.